buenas y bienvenidos aquí una noche más a mar de curiosidad sed bienvenidos a la gente que estáis viendo el directo para este nuevo tema para la preparación de las oposiciones de secundaria para la especialidad de tecnología recordad que vamos por el tema 35 estáis viendo este vídeo recordad que hay los otros 34 temas ya están subidos y seguramente si lo veis más adelante habrá más temas subidos para que este es el tema 35 de 71 temas de tecnología cada uno diferente al anterior veréis muchas cosas de cuanto ya hemos visto construcción hemos visto materiales de tipo plástico hemos visto maderas hemos visto también cómo se dibuja hemos visto cómo se diseña un producto cómo funcionaría una industria incluso cuál es el origen de la tecnología y nada vamos a saludar a la gente que está por aquí por el directo ahora mismo que tendríamos a freír uber hoy tenemos a víctor carrera un habitual del canal hemos tenido antes también invierte tu tiempo desperta hacer y demás y bueno ya seguramente están entrando conforme pase el rato que esta gente que siempre llega tarde a clase bueno nada venga chicos vamos a empezar que hoy toca toca darle bastante duro tenemos un poquito de todo tenemos un poquito de todo hoy tenemos el tema 35 35 que tiene como título técnicas básicas de albañilería herramientas y utes y útiles característicos del trabajo con materiales de construcción igual que ayer estuvimos viendo pues como como son los materiales hoy veremos cómo se usan así que bueno vamos a hacer es un tema un poquito distraído lo que pasa es que las descripciones he visto que son demasiado largas a veces así que bueno iremos trabajándolas un poco porque si no va a ser muy pesado vale técnicas básicas de albañilería tenemos la cimentación que sería hacer los cimientos el encofrado la obra de fábrica la ejecución de la obra de fábrica con ladrillos morteros para obra de fábrica el aislante térmico la ejecución de la obra de fábrica con bloques los guarnecidos y los alicata vale dentro de los alicatados pues tenemos el corte y la preparación de azulejos la aplicación de los azulejos y el rejuntado cosa que en algunas obras que he visto lo del rejuntado no lo hacen mucho y por último veremos pues nada lo que son las herramientas vale cuáles son las herramientas y útiles para el encofrado cuáles son las herramientas y útiles para la construcción de fábrica ladrillos las herramientas y útiles de enfoscar las herramientas útiles para poner obra en obra bloques y herramientas útiles para alicata muy bien vamos a ver qué nos explica hoy como veis en la introducción es larguita esto esto me dio mala espina pero bueno pinta bien pinta bien introducción dice a lo largo de la historia la humanidad se puede ver como la construcción es una de las actividades a la que mayor cantidad de esfuerzos materiales y físicos se dedican normal no sólo estamos hablando de una de esas primeras actividades que se realizan ya sabéis que es básico para el ser humano aislarse de los bueno de la intemperie y dice por otra parte esta actividad constructiva nos sirve a través de las obras que hoy conservamos para estudiar las costumbres y la propia historia de los pueblos que estuvieron esto nos ayuda mucho es decir pensar que la tecnología se convierte en historia es decir la tecnología que es el cómo se hacen las cosas nos permite crear una historia a su alrededor y por lo tanto nos permite saber quiénes somos ya que al final el quién es el quiénes somos está influido tanto por lo que nos ha pasado por lo que hemos hecho y el cómo lo hemos hecho que eso es importante y el cómo lo hemos hecho sería la tecnología dice la actividad constructiva apenas progresa en su forma de desarrollarse hasta la época de la revolución industrial discrepo pero bueno porque de hacerse una choza como se siguen haciendo algunos a la época previctoriana con edificios de 3 4 plantas ladrillos y tal yo yo creo que va a un mundo pero bueno se conoce los fundamentos de la técnica en la construcción pero al carecer de medios auxiliares para su ejecución las obras se realizan a costa de un derroche de esfuerzo humano es decir básicamente hay que usar la fuerza animal de las personas para poder trabajar en efecto la construcción tiene el inconveniente de ser una actividad con gran movilidad porque porque hay que coger cada uno de los productos que estamos trayendo y depositarlo en algún punto de la obra y además no es algo que vamos a hacer de forma lo que se de un extremo empezar a construir e irlo trayendo hoy por ejemplo con las máquinas de impresión 3d para obras pues se podría más o menos hay robots que hacen casas pero el tema de la movilidad sigue estando ahí es decir cuando vemos una obra sigue siendo algo que se mueve mucho al contrario que cualquier industria que siempre permanece en su sitio esa también es otra solemos construir in situ es decir tú imagínate que cada cada pieza que tuvieras que fabricar la tuvieras que fabricar en el local del cliente es decir tú quieres fabricar un motor para una empresa y tienes que ir a casa del cliente a fabricar el motor sería una locura alice esto hace que su mecanización sea difícil lo que se agrava por leer el enorme bueno la enorme diversificación de esta rama de la técnica es decir hay casas de casi todos los tipos bueno ya lo sabéis gran parte del trabajo se dedica por ejemplo a diseñar nuevos productos igual que hablamos que el textil tiene series cortas estos sí que tiene series cortas a veces se hace un edificio igual en el mundo y el resto de edificios del mundo no son iguales yo he visto eso con aviones y luego no podrían salir del hangar madre mía dice por eso el progreso es lento y el gran avance sólo se da a finales de la segunda guerra mundial a partir de esa fecha pues surgen grandes empresas de fábrica estas constructoras de envergadura antes desconocidas son capaces de una intensa mecanización por poseer parques de maquinaria que por su precio pues serían imposibles de adquirir por empresas más pequeñas es decir en la construcción la teoría de escala es primordial porque alguien que tenga un interés de hacer una pequeña obra pues por ejemplo no podría adquirir una grúa no podría adquirir una pluma no podría adquirir una serie de 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 embargo aparece una gran empresa y tiene a su alcance toda la maquinaria que necesita otro gran avance se debe a la comprensión por parte de los gobiernos de la necesidad de una investigación en torno a las técnicas constructivas que los gobiernos aquí meten manos no sé espérate serviría poder construir mejor dice así en todos los países desarrollados existen organismos destinados a mejorar cada vez más los métodos y medios de construcción son funcionales no sé lo que sí que podemos decir es que las empresas sí que están metidas y muy al fondo con esto dice nuestro capi es móvil y entra en tu grupo bueno dice en este tema estudiaremos técnicas básicas de albañilería empleada en la cimentación encofrado obra con ladrillos bloques y guarnecidos y alicatados también se estudian las herramientas y útiles característicos del trabajo con materiales de construcción vale queda claro no es lo que más o menos decía en él venga vamos a las técnicas básicas de albañilería lo primero la cimentación poner los cimientos del conocimiento en este caso muy bien dice los edificios han de tener un apoyo seguro y no han de hundirse en el suelo parece mentira qué nos pasa si no hacemos buenos cimientos pues nos puede pasar la torre de pisa básicamente el suelo se desplaza pop y el edificio se tuerce si se tuerce demasiado pues se nos caería dice es frecuente que en los edificios sin sótano la cimentación sea una placa de hormigón armado es decir nosotros cogemos montamos una placa y al carajo ya está todo está hecho de esta manera la carga se reparte sobre toda la superficie del cimiento y se reducirá sobrecarga sobre el terreno vale pensar que el terreno se lo apretamos mucho se va a deformar y va a fluir a mucha presión el terreno se comporta de forma plástica os acordáis cuando vimos la curva de dispersión elástica plástica claro si hay mucho peso al final lo que va a hacer el terreno es irse por los lados es posible utilizar como base de apoyo una capa de arena apisonada conviene tener una idea clara de la resistencia del terreno por lo tanto hay que hacer catas del terreno en lo cual hay métodos elementales un trozo de viga de madera de sección conocida por ejemplo le ponemos una sección conocida colocado verticalmente sobre el fondo una zanja de cimentación y cargado por ejemplo con cascos de cemento de 25 kilos cada casco dice se admiten nueve cascos sin penetrar excesivamente el terreno la resistencia de este puede calcularse a razón de dos kilos por centímetro cuadrado esto es el método más a ojo que he visto en mi vida de la técnica en plan de bueno tú me poniendo sacos luego lo multiplicas y más o menos lo que te de esa es y se debe tenerse en cuenta que en una cimentación la distribución de carga será más favorable no voy a llegar nunca al límite es importante también nos puede dar una idea de la resistencia que ponga a la hincha de una pica de acero por medio de un mazo es decir que nos cuesta mucho penetrar el terreno pues va a ser un terreno bueno y vemos la pica y le damos un mazadito como muy ligero y entra hasta el fondo pues a lo mejor a lo mejor se va a mover bastante cuando pongamos nuestra casa muy bien o nuestro edificio vamos a excavar los cimientos primero dice es frecuente que las primeras reflexiones que se haga el constructor aficionado que tenga algo de experiencia sean las siguientes puedo realizar los trabajos yo mismo necesito además aparatos o máquinas tengo que recabar ayuda para la realización de los trabajos dice en el caso de la excavación de los cimientos la pregunta es bastante fácil de contestar dice en los trabajos en los que haya que mover varios metros cúbicos de tierra por ejemplo en la excavación para los cimientos de una casa unifamiliar se realizará una mala inversión si se quisiera ahorrar realizando los trabajos a brazo es decir minecraft no es tú solo a mano varios metros cúbicos es una locura pensar que un metro cúbico de tierra arena se nos puede ir a las 45 toneladas así fácil y eso si no encontramos piedras y si no tiene mucho plomo dice por ejemplo en la excavación para los cimientos tal tal dice para la excavación de los cimientos la mejor solución es contratar una empresa especializada que disponga de pala excavadora de ruedas o sobre orugas por el contrario si se quieren excavar zanjas para la alimentación corrida de un garaje o de un cuerpo de edificio adosado se puede hacer muy bien abrazo con pico y pala bueno pues nada para un pisado que tampoco necesitaremos mucha cimentación pico y pala y vamos tiran de la tierra vegetal y el resto de las tierras procedentes de la excavación se apilarán por separado dice la tierra vegetal es un material muy valioso que se necesitará más tarde para zonas ajardinadas cuando dice tierra vegetal se refiere a la capa superficial de tierra en la cual nos encontraremos raíces y cosas así esa parte de la tierra es una parte de tierra que no sólo contiene silicatos sino que también contiene un montón de restos orgánicos y eso va muy bien para plantar por ejemplo después nuestro césped nuestras plantas si en la parte superficial dejamos arena es decir tierra silicatos y no crece nada tarda décadas en crecer algo dice la tierra vegetal es un material muy valioso y tal y mientras que el resto se utilizará como parte para rellenar los cimientos zanjas de saneamiento y otra habrá que llevarla lo que nos sobre al vertedero al efectuar la excavación para los cimientos hay que procurar dejar en torno a ellos un espacio suficiente para poder trabajar porque si no nada y ello significa que la excavación por fuera de los muros exteriores del sótano ha de quedar como mínimo un espacio de 50 centímetros que es como podrá pasar el operario fuera de la excavación para los cimientos en la zona del borde exterior del edificio se colocan estaquillas y regletas para el planteamiento me queda claro de momento vamos vamos viendo muy bien dice de esta manera se pueden tirar las cuerdas a lo largo de los muros exteriores proyectados y los puntos en que éstas se cruzan corresponderán a las esquinas del edificio ahora es posible determinar con exactitud centímetrica las dimensiones exteriores de los cimientos y por tanto del edificio así como las alturas correspondientes una vez que los cimientos instaladas las regletas y cuerdas de replanteo se excavarán a mano las zanjas para los cimientos y la instalación del saneamiento queda claro no de momento buenas dio dacho bienvenido dice la situación de tuberías de saneamiento puedes ser se puede ver en el plano de esa web el edificio y esto es una cosa que quería decir donde leches está el plano antes de empezar a excavar a lo loco no veis que aquí falta una cosa que sería la parte del diseño que se le han saltado como vamos a hablar de materiales aquí hemos dicho bueno pues nada pues empezamos a construir hombre digo yo que antes de empezar a construir y acabar y a ver qué tal el suelo y todo esto habrá que hacer un planteamiento de cómo queremos y es decir esto nos ha faltado pero bueno queda claro se proyecta en función de los desagües de la cocina del baño la anchura y profundidad de las zanjas de cimentación se determinan por medio del cálculo estático del edificio me mola mucho bueno y p mola mucho para hacer documentación de edificios lo curioso no lo conozco ya miraremos dice por su parte las zanjas de cimentación han de tener a ser posible cantos vivos y paredes verticales y al excavar las zanjas de cimentación hay algún derrumbamiento del terreno por ser poco consistente deberán compensarse por medio de tablas de encofrado vale tendremos que compensar esto con tablas de encofrado o evitarse por medio de entibaciones la solera de los cimientos ha de ser horizontal y plama al excavar abrazo las zanjas de cimentación se aconseja la colocación de tablones a ambos lados para evitar que se nos caiga encima básicamente la tierra muy bien dice medición de alturas en el foso de cimentación ya tenemos el foso ahí cavado a mano estamos al fondo y vamos a medir al tuc dice al efectuar la excavación de los cimientos nos encontraremos ya con un problema que se repetirá más tarde en el edificio la medición de las cotas o niveles en puntos muy alejados entre sí es decir claro cuando estoy aquí y el otro punto está ya cuesta medir cuesta medir de acuerdo dice para ello usaremos el nivel de agua este dispositivo fácil de improvisar está formado por una manguera transparente de la longitud que se quiera ojo que esto 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 es guay en cuyos extremos enchufan en dos trozos de tubo transparente de cristal o de plástico rígido los extremos se levantan y la manguera se llena de agua vale entonces por vasos comunicantes ya lo veréis como el agua se encuentra siempre a la misma altura en los tubos de ambos extremos con el nivel de agua se pueden determinar los niveles con gran exactitud es decir pongo un trozo de la manguera a la altura que yo quiera voy poniendo el otro hasta donde yo quiera y tengo un nivel esto es maravilloso es decir seguro que está a la misma altura es decir ahí no se te va a torcer pues dice te conviene situar junto a la obra que se va a construir un punto de referencia de niveles al que no deban afectar los trabajos porque esto es algo que nos va a pasar es decir medir los niveles es complicado muy bien dice materiales para la cimentación o para cimentación dice los bloques de cimentación se encuentran bajo la acción permanente de la humedad en muchos casos bajo la acción de sustancias químicamente agresivas para los cimientos sencillos emplean principalmente pues el hormigón apisonado bloques de hormigón ordinario piedra natural ladrillo muy bien cocido clinker bloques de cal y arena y bueno en las obras de fábrica de ladrillo ordinario pues desde los dos modelos se pudren es decir no se conservan bien bajo humedad vale tenemos que usar productos que puedan aguantar la humedad en estos puntos dicen los aglomerantes que se empleen tienen que ser hidráulicos os acordáis que hablamos los aglomerantes hidráulicos y los de aire pues de aire no ser porque ahí va siempre va a haber humedad porque tienen que fraguar y endurecerse bajo la acción de la humedad y con frecuencia dentro de agua sobre todo si estamos trabajando por ejemplo para ríos muy bien cuando se trata de mampostería y obra de fábrica con humedad normal basta un mortero de cal hidráulica o de cal y cemento para trabajos debajo del agua solamente debe emplearse mortero de cemento solo cemento por la al cemento borlan sí que lo podemos usar bajo el agua porque era hidráulico 100% hormigón de los cimientos venga seguimos metiendo más material para los cimientos veis porque por ejemplo no podíamos clasificar los materiales por donde íbamos a usarlos porque no tiene sentido dice para el tendido de las tuberías de saneamiento se necesita arena grava ahorra y al hacer el pedido a de calcularse la cantidad necesaria para la grava para que baste para tener una capa de limpieza de cinco centímetros de espesor en el fondo las zanjas de cimentación y debajo de la losa de la solera con capa de limpieza se impide que al verter el hormigón fresco se mezcle con la capa superior de tierra básicamente lo que montamos una especie de aislante eso desde este material de esta arena de esta grava de esta zona porque si no se mezclaría con la tierra del fondo y quedaría bastante mal y trata trata es frecuente aplicar una capa de limpieza de hormigón de 5 a 10 centímetros de espesor además de la capa de arena o grava es decir ponemos la capa de arena ponemos una capa de hormigón y entonces encima ponemos la suela a continuación se colocarán las armaduras de hormigón que son mayos de acero esto lo habréis visto muchas veces que son las mayas de acero que hay por ahí y las barras de armado según el cálculo elástico como el hormigón se suele utilizar el que viene ya preparado transportado porque así se mantiene mejor calidad deseada el hormigón ha de ser de consistencia más dúctil y una vez puesto en obra hay que compactarlo vale hay que dejarlo que compacte dice el constructor aficionado suele arreglárselas con un pisón pero si se dispone de los aparatos necesario la compactación puede hacerse también con un vibrador que ser es la máquina esta apisonadora que habéis visto otro que va apisonando problemas del uso de esta máquina por ejemplo es que esta vibración se transmite a las articulaciones y los obreros que usan muy constantemente esta máquina sufren bastantes daños articulares si la compactadora se efectúa por apisonado el hormigón debe verterse en tongadas de 15 a 20 centímetros de espesor como máximo vale 20 centímetros de espesor para apisonamos 20 centímetros de espesor apisonamos dice las superficies de apisonadas en distintas zongadas deben solaparse para que la compactación del hormigón sea uniforme es decir tendríamos que construirlo de tal forma que quedase a mitades vale nunca siempre sobre la misma altura de apisonado dice la compactación se dará por terminada cuando aparezca agua en la superficie vale después de la compactación se aplana la superficie y se comprueba la nivelación con el nivel de agua a ser posible no deberán formar juntas de trabajo debidas a las largas interrupciones del hormigonado qué quiere decir que esto tiene que hacerse rapidito no podemos dejar que se frago el hormigón antes de hacer el siguiente de acuerdo si no es posible evitarlas las uniones se achaflarán o se escalonarán antes de verter una nueva capa de hormigón hay que dar rugosidad a las superficies de unión y limpiarlas bueno venga amasado el hormigón vale ya vamos amasando el hormigón se puede hacer un amasado manual que dice la fabricación de pequeñas cantidades de hormigón pues lo haríamos de forma manual de acuerdo se necesita una base de amasado limpia una placa de chapa de acero puede ser una base pues suficiente y nada el agua se añade con una jarra con una jarra sin dejar de amasar la mezcla y bueno pues lo iremos a masa podemos tener un amasado mecánico que tendremos básicamente una máquina de amasado de acuerdo que son estas máquinas que van devueltas y bueno hay que tener en cuenta un poquito la proporción de la mezcla pues nada pues podemos tirar hormigón con cemento porlan y más o menos podemos ir con un 10 un 20 por ciento de cemento y demás para que son las proporciones que vimos los otros días para cimientos sin solicitaciones especiales sin necesidades especiales puede simplemente dosificarse midiendo volumétricamente los componentes con un cubo seco por cada cubo de cemento 5 de ánido aproximadamente es un 20 por ciento ya veis que si no es algo muy especial se hace a ojo porque porque el gasto en el cálculo exacto de la obra es muy caro que significa esto que dos obras no van a ser iguales nunca nunca van a ser iguales si son de a montón porque se ha hecho todo a ojo y si son súper específicas porque son súper específicas y será raro que se pida eso dos veces vale o sea que tenerlo en cuenta es muy raro que dos obras sean iguales y que se parezcan al plano también es bastante difícil por desgracia bueno vamos a nos vamos ya al encofra de dejarme cosa que esté funcionando adecuadamente comprobar vale muy bien funciona perfecto dice si el hormigón no se ha de verte sobre la tierra excavada como las zanjas o pozos de cimentación se necesita un encofrado desde la construcción del encofrado requiere experiencia vale que aquí la podemos liar bastante ya que si el hormigón tierno ejerce una fuerza de presión sobre el fondo y sobre los laterales del encofrado bueno ya que esto ocurre dice si la construcción del encofrado sin estable y no se apoya bien al vertero del hormigón puede descomponerse vale se romperá para grandes encofrados por ejemplo en un forjado de piso de una vivienda conviene asesorarse con un especialista encofrado suele ser la típica tarea y hasta que no lo has hecho 20 veces no lo haces bien como veis aquí es una tarea muy artesanal el trabajo de construcción de un edificio sigue siendo muy artesanal aquí estáis viendo que no hay normas une normas uno está la iso todo va a ojo vale porque porque hay mucho 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 trabajo artesanal mucho conocimiento artesanal que una empresa no lo hace al igual que la del lado por eso importa mucho contratar personas con experiencia que sepan exactamente lo que están haciendo y por eso hace falta que esta educación se traslade de forma horizontal a muchas empresas para mejorar nuestra tecnología recordad lo que ocurría en la media cuando no se transmitía el conocimiento del encofrado puede construirse con tablas lisas ordinarias o con tablas machimbradas según la calidad de la superficie que se desee conseguir en el elemento de hormigón determinado bueno terminado pero puede utilizarse tablas ordinarias con rugosidad de aserrado o tablas cepilladas para grandes superficies se utilizan tableros de encofrado vale que ya están preparados para tal efecto como sería pues de 50 por 150 y por 22 centímetros de espesor 22 centímetros una chapa de 22 centímetros de espesor ojo cuyos extremos se sujetan con un carril de acero en la obra pueden utilizarse para muchas cosas y pueden adquirirse a buen precio en almacén de materiales de construcción vale vais al bajaus y nada pues lo disfrutáis vale dice para evitar que el hormigón se adhiera a las tablas de encofrado antes de ponerlas en la obra se les puede aplicar un producto desencofrante básicamente es como cuando ponéis una magdalena en el horno en su molde le ponéis un poquito de aceite antes para que después cuando se pueda se tenga que sacar salga fácilmente o el papelito de acuerdo con él se evita la adherencia entre el hormigón y la madera y se facilita el desencofrado parece los soportes tubulares de acero tienen un dispositivo telescópico y su longitud puede adaptarse a la altura del encofrado vale para irlo manteniendo para transmitir con seguridad la base de apoyo de la presión del hormigón los soportes tienen que apoyar sobre una base indeformable de madera encuadrada o de tablón todos vamos vamos a la obra de fábrica venga obra de fábrica vale vamos vamos ya a la parte de lado dicen a los ladrillos y otro tipo de man puestos pueden construirse con pueden si pueden construirse los más distintos tipos de muros y elementos de un edificio vale es decir con los ladrillos y demás podemos hacer casi lo que queramos nada la gran variedad de materiales y posibilidades de realización apenas es posible poner límites a la creatividad igual que la base del edificio básicamente siempre va a ser o decirlo algo artesanal productivo y tal muy metódico arriba va lo que tú quieras bueno ejecución de la obra de fábrica con ladrillos y aquí nos habla de las juntas son las llagas dice las juntas horizontales que quedan entre los ladrillos se denominan tendeles y las verticales llagas con los ladrillos ordinarios las juntas tienen que rellenarse uniformemente con mortero para asegurar que la unión sea bueno y uniforme como se une uniformemente a ojo hay máquinas para hacerlo hay hay máquinas he visto máquinas que es cojonudo los vas poniendo top 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 y te van dando la cantidad justa dice el es pedón el espesor de la capa de mortero ha de ser tal que una vez terminada junta tenga un grueso uniforme de 1 a 2 centímetros prácticamente un dedo meñique puesto de un horizonte quedan libres ambos lados de 10 a 5 milímetros de mortero que al colocar el ladrillo el mortero no se resbale por los lados lo suyo es poner mortero por en medio y poner el producto y entonces más o menos quedaría la cosa bastante bien wow estoy viendo que no estaba leyendo los comentarios por algún motivo no no estaba leyendo ahora vale no me estaban saliendo los mensajes de no me estaban saliendo los mensajes no me están saliendo el mensaje dice tampoco eran muy interesantes tal 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 lejos puede ser peligroso y se nota que tengo práctica no bueno muy bien dice quedan libres de ambos lados de 5 a 10 milímetros esto ya lo hemos dicho y tal el mortero para las llagas se echa como se dice usualmente con fuerza desde el balde al ladrillo es decir él se echa además esto lo lo veréis que hacen pa le pegan como un golpe para que atraviese y podrá moverse el ladrillo libremente colocado sobre el tendel y aplicado por deslizamiento al ladrillo colocado exterior vale lo iremos poniendo muy bien el mortero que rebosa el tendel puede recogerse con una paleta pero no es apropiado para las llagas porque ya ha cedido agua al ladrillo y no se adhiere tan bien el mortero vuelve al balde y se mezcla con la paleta que con el que ahí quedaba vale es decir lo pongo y lo que sobre lo recojo lo tiro lo remuevo y le vuelvo a poner cuando los ladrillos son de gran tamaño el mortero de las llagas se frota o lanza contra los ladrillos ya colocados vale es decir cojo contra el que ya está colocado cojo el siguiente ladrillo y lo muevo el mortero se adhiere mejor que aplicándolo pero también esto debe practicarse varias veces ya veis que es algo como muy muy procedimental si el restream chat no va vale o sea que si no os contesto es porque el chat va a pedales vale a que por favor no me lo tengáis en cuenta pues nada dice las operaciones para ejecutar las obras de fábrica son las siguientes coger el ladrillo con la mano libre aplicar el mortero de la llaga o junta vertical aplicar y distribuir el mortero de tendelo junta horizontal colocar el ladrillo aplicarlo contra el anterior y corregir su posición rascar con la paleta el mortero sobrante para utilizarlo de nuevo parte gracias chicos igualmente os leo igualmente os leo os tengo en el rabillo del ojo es que he visto que decíais cosas y sin embargo no me había saltado el chat hostia yo es raro es raro que no no me ha saltado aquí y para eso lo tengo aquí bueno muy bien a ver dice las hiladas del ladrillo de a hostia david suárez buenísimo buenísimo dice el cordel debe distar unos dos o tres milímetros de la hilada para no tocar los ladrillos y que quede siempre libre y tensa vale y así lo vamos a ir poniendo recto dice las esquinas deben ejecutarse con mucho cuidado porque son los puntos de orientación para el muro vale es decir si te equivocas en la esquina es donde realmente la vas a aliviar hay que comprobar constantemente con nivel de brújula o nivel de albañil y se mantiene exactamente la verticalidad lo mismo que la horizontalidad de los ladrillos si el nivel de burbuja no basta por ser el muro de gran longitud se aplica una regla que salve la distancia entre los puntos que se quieren medir cuando se ha adquirido práctica durante algún tiempo la vista se agudiza para la colocación de los ladrillos es decir cuando devuelves un experto con los ladrillos los pones a toda mecha la regla general de los obras de fábrica con ladrillos por las hiladas de ser horizontales debe usarse a poder ser ladrillos enteros se comprobará frecuentemente la verticalidad rellenaremos completamente las llagas vale y en tiempo caluroso hay que mojar los ladrillos porque si no no se van a adherir a dice eso la pelosa dice el solapes la medida en el que los ladrillos de una hilada se desplazan con respecto con la de la anterior es decir ya sabéis que los ladrillos no se ponen uno sobre el otro se ponen uno desplazado del otro dice no siempre es posible ponerlos en el centro de la tabla del anterior y en algunos casos por ejemplo en la fábrica de revestimientos tampoco es deseable porque a lo mejor no nos interesa que quede así sin embargo un solape mínimo bueno hay que mantener sin embargo un solape mínimo no podemos eliminar completamente el solape este solape depende del grueso ladrillo aquí sí que tenemos una norma une que nos regula esto normas de construcción las 700 en principio es conveniente levantar al mismo tiempo todas las paredes que tengan que ir unidas entre sí importante así es posible engarzar cuidadosamente mediante adarajas las esquinas o paredes que se entrelazan entre sí las adarajas son necesarias para que las paredes se unan perfectamente entre sí aumentándose la resistencia mecánica para el apoyo que se ofrecen mutuamente vale es decir las paredes se han de levantar a poder ser a la vez por desgracia pues como siempre no siempre es posible levantar uniformemente ambas paredes es posible levantar otro muro ulteriormente pero hay que cuidar que la unión pues sea buena cuando más adelante se disponga de espacio suficiente podrá terminarse pues el muro que necesitemos muy bien por esta razón que comentábamos aquí sólo debe efectuarse si la pared está apoyada por otras dos opuestas para hacer el tema de las adarajas muy bien andamios de trabajo al construir un muro normal se lleva rápidamente a una altura de trabajo que sólo se puede alcanzar mediante un acta por lo tanto mientras construimos el edificio tenemos que construir andamios que serían estructuras suplementarias para poder construir el edificio andamios que después tendremos que retirar por lo tanto tienen que ser cosas que se puedan poner y quitar a cuando se llega a la altura de la cabeza es difícil abarcar con la vista el muro que se está construyendo para la altura usual de una planta que tenga como máximo 250 metros hay que construir un andamio de trabajo a 125 metros de alto aproximadamente la solución más sencilla y aplicada consiste en realizar dos caballetes o borriquetes de madera o de acero distanciados como máximo a 35 metros sobre los que se colocan unos tablones de andamio que han de tener como mínimo 5 centímetros de espeso es decir una cosa así el andamio tiene este espesor a prox madera es sobre los que se colocan unos tablones de andamio para papá papá vale la anchura de la superficie de trabajo ha de ser como mínimo de un poco más de medio metro para poder moverse y trabajar y es frecuente ver en las obras de andamio circunstanciales a circunstanciales formados por pilas de ladrillos baldes de mortero o bidones de agua en plan de guau necesito algo aquí necesito subir pues montas unos andamios así peligrosos y ya está también se pueden usar máquinas de ciza ya que te permiten subir a varias alturas no aquí nos dice no son seguros y no deberían utilizarse en interés propio es decir esto que nos ha dicho es en plan de a veces vemos esto y no deberíamos no deberíamos verlo vale porque esto va además en contra la norma a por lo que nos dice el instituto nacional de seguridad y higiene en el trabajo que son los que nos hacen las normas de prevención de recolaborar y además estás prohibiendo determinante mente este tipo de andamios ojito de a los andamios cuya altura de trabajo sobre el solo sea superior a dos metros ante tener protección contra las caídas en tres de sus lados la izquierda derecha atrás y enfrente no porque enfrente es donde estamos construyendo el muro formada por una barra barandilla barra intermedia y tabla de borde la tabla de borde impide la caída de material o de herramientas depositados sobre el andamio sería básicamente una se convertirá en una especie de cazo vale para que no se pueda caer por los lados cuando sobre el viento lo que sea dice morteros para obra de fábrica en este caso ya hemos hablado antes de los morteros vale y nos dice lo de siempre que el mortero ha de ser elástico para que la fábrica resistan los asientos de sacudidas a diferencia de las base acuerdo y además cuando está fresco ha de ser untuoso y se ha de trabajar bien los conglomerantes para los morteros de albañería son cal y cemento como siempre ha de ser productos limpios tenemos que ir a buena calidad aquí tenemos que ir a buena calidad para que sea elástico si lo cogemos demasiado rígido se van a romper en este caso en este caso el mortero se va a se va a secar al aire vale el agua de masado da plasticidad y facilita el trabajo del mortero y pone en marcha las reacciones químicas del fraguado de esto es normal que además se haga con con diversos aditivos de acuerdo muy bien dice el envase se encontrará en instrucciones de empleo en el tema del mortero pero esto esto es fácil dice la resistencia las veremos en el envase y además como veis se parecen al nombre que tiene el tipo de mortero muy bien y además iremos viendo las normas que hay dice si no se dispone de amasadoras elegirá una superficie pues lo siempre superficie limpia donde amasaremos y tal no sé si cuando erais pequeños montabais una especie de zona de amasado de mortero con arena y agua y tal y básicamente poníais arena en el interior agua y montabais una especie de producto que después cubríais con arena y tal entonces quedaba el agua encerrada dentro de esta arena y conforme se iba secando iba teniendo una dureza especial y además si lo retiraba y si poníais polvos se obtenían productos con propiedades diferentes a esa arena original realmente era era bastante divertido tendría que volver a hacer eso algún día me encantaba me parecía maravilloso pues así más o menos se hace el mortero en superficie plana bueno aislantes térmicos y se debido a las altas condiciones de aislamiento térmico que ahora se imponen en las viviendas muchos el edificio se construyeron hoy con muros de dos hojas muros capuchinos con aislamiento térmico adicional en cámara entre ambas hojas para ello suelen aplicarse tres soluciones distintas porque ponemos aislamiento térmico porque básicamente nos permite que con poca energía que gastemos en cambiar la temperatura interior del edificio luego ésta se mantiene durante muchísimo más tiempo con lo que el edificio es más barato de mantener a mejores temperaturas además hace que dure más es maravilloso un edificio que por ejemplo no tiene nadie dentro se desgasta mucho más rápido por el tema de las contracciones y dilataciones del edificio por la temperatura si hay gente dentro como más o menos por dentro se mantiene siempre a la misma temperatura aprox el edificio tarda mucho más en deteriorarse y si está aislado mejoramos esto porque el edificio se dilata y se contrae más lentamente podemos usar placas de aislante con cámara de aire aislamiento intermedio sin cámara de aire con placas de aislamiento que repelan el agua o aislamiento térmico interior sin cama de aire con material de aislante vertido a granel que sería la típica de esta espuma amarilla dice cuando se utilizan placas de aislamiento térmico con cámara de aire se fijan a la cara exterior de la hoja interior del muro vale con anclajes especiales unas placas de fibra mineral o placas de espuma de poliesterio no endurecido la capa aislante puede tener hasta 8 centímetros de espesor una cosa así de capa aislante fijaos por lo tanto entre el muro exterior y el muro interior habrá una diferencia importante antes se hacían con piedras y demás y también era bastante aislante pero esto es una solución barata y efectiva para tener todo el producto muy bien aislado de acuerdo ya que más o menos vamos bien en esta parte vamos a pasar un poquito del tema porque bueno también vamos a ver la ejecución de la obra de fábrica con bloques dice las paredes de bloques se construyen con bueno según aparejo las paredes exteriores las transversales de refuerzo deben adentrarse entre sí según una norma que es la 1053 y demás vale antes de ser puestos en la obra los bloques y tong vale los de forma y deben deben mojarse abundantemente para evitar que las celdas exteriores de los mismos os traigan el mortero el mortero el agua que necesita para el trago vale porque porque si no si el mortero se queda sin agua no nos va a fraguar los de forma de y son capaces de absorber muchísima agua y eso nos interesa por eso los vamos a mojar por eso veréis que todos los ladrillos de obra más o menos se mojan antes de poder los veis que los ponen mojados es recomendable preparar un plan exacto del modo como se deben distribuir los bloques de la hilada y tenerlo marcado sobre un listón al construir de esta manera se facilita mucho el trabajo en la obra evitándose también junto al demasiado anchas que nos darían problemas vale muy bien e vamos a ir bueno y también hay que marcar los de internet de las ventanas vale donde van a ir las ventas vamos a ir a los guarnecidos vale los guarnecidos y enfoscados y revoques protegen los muros contra la acción de los agentes atmosféricos y los embellecen pueden mejorar el aislamiento térmico y se aplican al muro como elementos de configuración la puesta en obra se facilita con revoques pre elaborados vale para no tener que hacerlos ahí mismo y dice vamos a ver el modo de realización del enfosca espérate un momentito vale perfecto dice para satisfacer las tan distintas condiciones el enfoscado de las paredes utiliza diversos materiales el enfoscado es uno de los trabajos más difíciles para el aficionado y para enfoscar de modo realmente limpio y plano una gran superficie pared habría que practicar bastantes veces son más sencillos los los trabajos de tour turcido como por ejemplo la reparación de pequeños orificios vale el típico trabajo que haríamos arreglando un pequeño defecto en una parte básicamente aquí lo que estaríamos hablando sería el típico arreglo de paredes y cuando nos hablan de el enfoscado estaríamos hablando un poquito yo creo yo creo y disculpadme del enyesado de la cara exterior del edificio de una pared no podrá enfoscarse bien si no está limpiar rugosa y absorbente por esta razón hay que eliminar las capas de polvo y suciedad la base ha de estar suficientemente seca y las placas de hormigón tienen que haberse secado durante unas cuatro semanas de secado por eso hay obras que no puedes acelerar porque tienes que esperar a que las cosas frauen porque estamos esperando a cristalización de este material que se generen los entrelazados que hemos dicho en otras en otras en otros temas tampoco tenemos que tener humedades de acuerdo eso sería importante porque si no básicamente si tenemos humedades el muro no va a absorber adecuadamente por cierto me ha mandado luis cosas luego hablo con él en la hora golfa dice el rebote proyectado mejora la rugosidad del muro y absorbe uniformemente la humedad las piezas de madera y los soportes de acero no sujetan el enfoscado por eso antes de enfoscarlo le hay que revestirlo con tela metálica o metal estriado tratamiento previo de distintos ladrillos o bloques no pues vamos a ver qué tratamientos hay para los pomes son bastante rugosos sin problema humedecer y listo bloque el hormigón gaseado vale se necesitaría un revoque proyectado que cubra toda la superficie para ladrillos licio calcario pues se necesita una aplicación previa de una pintura y para una fábrica mixta pues bueno necesitaremos un revoque proyectado que cubra la superficie vale vamos a pasar el revoque proyectado vale básicamente diremos que se aplica con a lanzando con fuerza a un mortero muy fluido contra el muro vale y después hay que hacerlo con una paletilla escobilla vale hay que rellenar el mortero las juntas vacías y las depresiones del muro vale bueno es si la base es poco absorbenta pues nada basta con un revoque proyectado que no cubra toda la superficie vale esto es lo que hemos estado viendo antes y se ha proyectado el mortero con varios mililitros de espesor en posición cerrada hay que esperar pues algo más que 12 horas para esperar en la fraguada de este vale muy bien para los guarnecidos dice los guarnecidos se hacen en una o varias capas los guarnecidos exteriores deben aplicarse en capas de unos dos centímetros de espesor ahora veis que aquí estamos haciendo capa tras capa tras capa mientras que los guarnecidos interiores tienen unos 15 milímetros de interior si el guarnecido es demasiado delgado no sería capaz de absorber las tensiones debidas a la humedad y diferencial de temperatura que van a ocurrir van a ocurrir vale el guarnecido de fraguar lentamente y con suficiente humedad por lo que no debe secarse artificialmente vale no podemos aplicar de calor porque si no se nos va a romper se nos va a descascar y ya y los guarnecidos de cal o cemento se mantienen húmedos y el tiempo es seco rociando los con agua vale nunca vamos a dejar que se nos seque porque si no se nos va a romper dice atención los morteros de cal y yeso y cemento tienen efecto cáustico ojito si las salpicaduras llegan a los ojos hay que lavarlos inmediatamente con agua abundante os acordáis de la cal que estuvimos hablando la cal era cal viva porque absorbía muchísima agua de acuerdo para convertirse en carne hidráulica pues esto dice vaya vuelvo ya se está fraguando todo sí sí pues esto hay que tenerlo muy muy en cuenta porque si se nos cae en los ojos podemos tener un susto importante un susto importante que no podemos dejar que nos ocurra de acuerdo muy bien dice el enfoscado la primera capa del guarnecido el enfoscado se aplica con un espesor de 10 a 15 milímetros vale en principio la resistencia debe disminuir desde el interior hacia el exterior o mantenerse igual el mortero se aplicará en una sola aplicación acuerdo y con el espesor suficiente para que se agarre bien y no se deslice hacia abajo la segunda capa pues no se aplicará hasta que se ha endulcido la primera como hemos ido viendo en el resto vale dice si el mortero se extiende solamente con una tabla entre el enfoscado y el muro pueden quedar o quedades llenas de aire capaces de originar desprendimiento del enfoscado o sea que hay que ponerlo bien hay que rellenar todos los huecos no puede quedarnos aire recordad que el aire dilatará y contraerá bastante más rápidamente que el resto del material y eso va a hacer que eso rompa una pared de gran superficie no se enfosca de una sola vez en todas las superficies sino que se subdivide en zonas de un metro de ancho por dos metros de vale y entonces trabajaremos en estas zonas vale muy bien se consigue así que el mortero fresco se ponga en obra uniformemente mientras dura el trabajo el mortero aplicado se extiende con pratas largo o con carga se aplica esta herramienta a ras de suelo y se tira de ella hacia arriba moviéndola de un lado el mortero sobrante se recoge con la carga se retira de la paleta y se aplica a las depresiones del enfoscado vale básicamente lo que estamos buscando es que se nos quede planito para que quede totalmente plana la superficie el tendido se repite hasta que la superficie el enfoscado fresco sea plan hasta que veamos que no hay aguas cuanto más hábil sea la persona menos aguas veremos en las paredes básicas por eso apareció el gotele porque el gotele te quita el efecto aguas pero come o hay tanta rugosidad él no lo ves dice a continuación la superficie el enfoscado se frota tal para que la superficie quede uniformemente lisa y compactada para ello hay que esperar a que el mortero se haya comenzado a fraguar vale se nota en que apenas puede comprimirse con los pulgares es decir cuando esté fraguado yo puedo poner el dedo y no me dejará marca básicamente ese sería el tema si el mortero está aún muy blando en el frascado queda ondulado vale al apretar un poquito aparece el dedito entonces tengo que volver a alisarlo el fratás se aplica sobre a toda la superficie con ligera presión y dándole movimiento circular vale bueno dice el mortero sobrante no que quede en el suelo pues se recoge con la paleta y demás vale un poquito la idea es dejarlo todo bien limpio y liso venga para los alicatados venga alicatados que se refiere con esto dice los alicatados dan más resistencia a los suelos y paredes y los embellecen facilitan su limpieza y los confieren elegancia alicatar es más fácil de lo que parece si se siguen las reglas más importantes de colocación y se trabaja con el debido cuidado dice corte y preparación de los alzurejos que es lo veremos no pues para los setas de paredes y suelos tendremos que medirlas vale y se compara un poquito con el corte del vidrio porque porque son materiales duros y frágiles si los corto alta velocidad y vibración se me van a partir por todos lados normalmente los tengo que mojar tengo que marcar tengo que usar materiales duros duros para el corte vale dice los azulejos se marcan en su cara superior y luego se quiebran los marco en la cara superior y los quiero para quebrar los basta con el efecto de entalladura de una pequeña fisura en el vidrio el cortador de azulejos se aplica uniformemente con una presión moderada y sin interrupción a la superficie del azul lejos siguiendo una regla marco y le pego un golpe y lo quiero la línea de corte debe llegar uniformemente de un canto a otro si no llega rajará hacia direcciones que yo no puedo prever no hay que apretar demasiado para que no se astille el vidriado dice a continuación el azulejo se quiebra a lo largo de la línea de corte por medio de una tenaza delicata si no se dispone una tenaza ese tipo no se tiene un aparato para cortar azulejos se puede también agarrar el azulejo en ambas manos apoyarlo sobre un canto de madera ajay que coincida con la línea corte y romperlo mediante una presión brusca de corta duración un golpe esto suele acabar con el operario con cortes en las manos así que siempre se ha de usar guante para trabajo mecánico no es posible cortar de esa manera tiras estrechas de borde de un azulejo con anchura inferior a 20 milímetros ya que no será muy difícil ya que no se tiene un punto de apoyo para la tenaza de la línea después del trazado del cortador de azulejos estas tiras se cortan con unos alicaños los cantos de ruptura de los azulejos son muy agudos si se cogen sin precauciones o incluso sin precauciones incluso son cortantes por lo que nos podemos hacer muchísimo daño para es como un vidrio quebrado y lo coges con la mano dice sin radiales y sin radiales a saco vale a saco yo he visto muchos que se cortan con radial pero la radial se tiene que estar usando con agua porque se calienta un montón vale decir de la mezcla tosca dice las losetas hendidas u otras los estás muy cocidas esto lo que habremos visto se cortan difícilmente con el cortador de azulejos y con tenaza delicata sobre todo si son mucho más gruesas que las losetas o azulejos o azulejos usuales dice para cortar estas baldosas se utiliza la tronzadora cuyo apoyo para el corte se utiliza una tabla y la línea corte se marca previamente con un lápiz o rotulado la baldosa no debe cortarse totalmente con el disco tronzador esto es lo que nosotros vemos y ya sería para los seres más anchos básicamente lo otro es para para aquellos azulejos que son súper finos le dicen bueno con una marca y un golpe lo lo corto para cosas más gruesas ya uso la máquina entonces básicamente él me ahorro la máquina la baldosa puede cortarse después con una mano apoyándolo sobre un canto vivo escotaduras en los cantos de los azulejos por ejemplo para cajas de enchufes o de interruptores se van rompiendo cuidadosamente trocito a trocito para darle el espacio con la tinaza de perforar azulejos vale un poquito más o menos la idea de antes dice los orificios en el centro de los azulejos requieren también algo de práctica dice el azulejo se coloca sobre una base dura como por ejemplo sobre una cabeza de un mazo dice con la punta de un martillo de alicatador se perfora vale le hacemos claro y lo perforamos con suaves golpes un orificio o se taladra con una taladradora sin percusión me encanta esto sin percusión como le pongas percusión lo haces astillas dice tan pronto como el orificio en lo bastante grande como para que quepa la tenaza de alicatar pues le damos con eso vale dice que con un aparato de perforar azulejos este trabajo resulta algo más fácil ya que el anillo metálico apretado contra el azulejo reduce el peligro de ruptura muy bien venga vamos a aplicar y colocar los azulejos que hemos estado cortando dice los azulejos pueden cortarse sobre cualquier material mineral que sea rugoso absorbente y esté limpio dice hay que quitar los restos de enfoscado y de yeso la suciedad y las partículas sueltas delita necesitamos que el sitio donde lo vayamos a poner sea un sitio limpio las superficies muy absorbentes como por ejemplo las paredes de bloques de hormigón gaseado tienen que humedecerse previamente para que no absorban demasiado rápidamente el agua del mortero porque si no nos va a secar muy rápido y básicamente no va a fraguar adecuadamente vale o el adhesivo de alicatar o el no más clavos dicen los elementos de madera y acero hay que incluirlos en la obra de fábrica hay que aplicar es un soporte para el mortero de metal desplegado o alambre de albañinería que es lo que hemos estado viendo antes se impide así como en los trabajos enfoscados de la pared que las diferentes las diferenciales de movimiento los materiales se transmitan al alicatado porque porque si se transmite el movimiento del material de uno al alicatado que prácticamente no se va a deformar básicamente aparecerán fisuras y saltará el material se romperá o entrar al lado efectos adversos sin fin dice antes de colocar los azulejos hay que decidir si van sobre el mortero o sobre una capa delgada de adhesivo el no más claro vale hay para ello diversos racionamientos el método de recibir los azulejos con el mortero es el convencional y el que aplican los alicatadores para ello los azulejos se colocan sobre una capa de mortero de unos 15 milímetros de espesor a él sería contamos 15 milímetros más este método requiere algo de experiencia y por eso es menos apropiado para el aficionado que va a usar es lo más clavos el trozo de patrocinado por este por este fabricante dice una ventaja de este método es la posibilidad de compensar las irregularidades del nivel e inexactitudes de la pared conforme se colocan los azulejos la capa de mortero puede tener de 10 a 20 milímetros de espesor dice la superficie de los azulejos ha de ser naturalmente vertical y coincidente en el plano vale para baldosines pues nada tendremos que tener una pendiente tal para que el agua vaya hacia el sumidero prácticamente no se puede prescindir del proceso una cama gruesa porque porque necesitamos levantar los extremos bastante y dejar bastante hundido el centro porque si no no va a quedar con las direcciones adecuadas y se nos va a acumular agua donde no queremos el tendido de los baldosines se simplifica dividiendo la superficie del suelo en trozos de un metro cuadrado aproximadamente preparándolos y alisandolos de modo que los baldosines se sitúen sobre la capa de mortero determinada para determinar entonces se golpean suavemente pop 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 y quedarían pegados vale muy bien dice con un nivel de burbuja se puede comprobar entonces la pendiente deseada vale que sea la que nosotros queremos muy bien pero no no esto ya estaría vale en método de capa gruesa dice la primera hilada de azulejos o plaquetas debe colocarse sobre un listón de guía horizontal así que se asegura que esta hilada está perfectamente colocada que sirve de base para las demás al decir sería la primera hilada la hilada base listón de guía se sujeta a la pared con ganchos de albañil dice si la pared tiene una capa impermeable por ejemplo una lámina o pintura no es posible colocar ganchos de albañil para el listón de guía se prepara un apoyo de ladrillos y mortero con ayuda de una plomada y se establece ahora un eje vertical de referencia para la primera la primera línea para ello él lo mismo que para las horizontales han de tenerse en cuenta las cotas de las conexiones de la instalación a derecha a izquierda este eje de referencia se colocan en la pared los primeros azulejos y se comprueba la posición con el nivel de burbuja o la ploma o enláser lo que tengáis muy bien dice evitar oquedades vale en el mortero en el procedimiento de capa gruesa porque reducirá la adherencia si hay oquedades es decir vaciados aire permiten el alojamiento de parásitos vale eso no nos interesa en las oquedades del en los edificios es donde básicamente viven los parásitos de los edificios cucarachas ermitas hormigas cualquier cosa hice al taladrar los orificios para tacos pueden romperse los azules dice nada cuando el mortero ha tirado el azulejo se aprieta contra la pared desde abajo hacia arriba y se golpea suavemente con él con el mango de paleta que para golpear se comienza por la parte inferior del centro del azulejo y así se empuja hacia arriba el mortero sobre para capa delgada vamos a ver para capa delgada que sería más o menos dice se ha implantado que es algo que se usa bastante con bastante general con bastante generalidad el pegado de azulejos por el método de capa delgada sobre todo para el alicatado de paredes rectas y lisas dice en cuanto a calidad y duración este método es equiparable al de la gruesa esto se debe sobre todo al que los adhesivos que se utilizan están normalizados siempre darían el mismo resultado bueno por lo que satisfacen unas condiciones mínimas de calidad para para la idoneidad del adhesivo son importantes por ejemplo el tiempo abierto es decir el tiempo el que se dispone después de amasar el adhesivo para ponerlo en la hora porque porque como tarde mucho como tarde mucho me quedo con el material que no se puede adherir la deformabilidad y la resistencia de adherencia vale más o menos se prepara igual que el grueso ya lo hemos dicho en este caso el espesor mínimo del adhesivo será 10 milímetros de acuerdo y bueno nada dice la colocación de alicatados de capa delgada pues en este caso el adhesivo se extiende uniformemente con una paleta o una llana de acero inoxidable sobre la pared la superficie recubierta por el adhesivo de tener dimensiones suficiente para la colocación de 6 a 10 losetas de azulejos o bueno perdona losetas o azulejos con una espátula dentada pues iremos poniendo el adhesivo de acuerdo para que se nos vaya poniendo adecuadamente después las losetas o los de azul ya dependen del dentado el cómo quedará en vez de ponerlo a mano lo ponemos con este dentado ponemos una capa pasamos del dentado y ya nos quedan las hilas bueno los hilos dice el dentado de elegirse de forma de modo que alcance como mínimo una superficie adhesivo del 65% de la superficie de la loseta habréis visto muchos vídeos de cómo colocar adecuadamente una loseta con el adhesivo y demás y veréis qué pasa en esta herramienta lo ponen lo mueven a un lado y a otro y queda queda totalmente cubierto o lo giran un poquito tal hay muchas formas de ponerlo adecuado el consumo de lejos se ha tenido en cuenta en cuenta un 5% los de cortes el consumo de mortero el juntado depende de la anchura de las juntas prevista porque porque no los podemos poner a tope porque porque a la que se dilata o se contraigan perdón a la que se dilate o se contraiga el edificio sin juntas va a levantarse las losetas eso me pasó en mi casa el edificio se contrajo las losetas no y las losetas requiere requirieron un espacio para desplazarse hacia donde fue hacia arriba y esto pasa y pasa basta ya que mucho cuidado bueno pues nada el rejuntado básicamente se va a poner las juntas vale poner las juntas y bueno cuando ya el mortero está más o menos seco cuando ya tiene tres días vale entonces ya iremos poniendo mortero para juntas se dispersa en agua y se agita hasta formar pues una masa cremosa sin grumos que vamos a ir colocando por todas las se puede hacer conjuntas de color que se tiene que hacer muy bien vale porque si no nos va a quedar varios colores diferentes dice el relleno de juntas se introduce en esta con una goma especial o con una escobilla de goma moviéndola en cruz y transversalmente vale para que vaya entrando en todos los rellenos dice deben rellenarse bien todos los huecos y hay que trabajar con cuidado especial en las esquinas y rincones para que no queden espacios vacíos el material sobrante se quita en dirección diagonal con respecto a las juntas porque porque si no vamos a entrar sobre ellas de las juntas más lanchas de los baldosines del suelo se repasan con mortero seco o con arena cuartífera vale más o menos para que vayas viendo con alcohol con el mortero para juntas como sería pues puede ser diversos materiales y usaremos blancos grises rojizos yo he visto estar que se asemejen un poquito a las rosetas para que se vea un color diferente pero no demasiado llamativo oa veces con colores grises oscuro negruzcos bueno y el relleno para juntas pues se puede usar hasta juntas de 4 milímetros medio centímetro por ejemplo para para mortero especialmente apropiado pues para 4 a 12 y bueno como ya hemos dicho antes pues se cubrirá con arena cuartífera y bueno ahora veremos por último las herramientas un poquito por encima veremos las herramientas dice las herramientas y útiles que emplea el comprador en sus obras son pues muy variadas vale tenemos un poquito de todo vale aunque se puede decir en términos generales que son idénticas a las que puede usar un carpinto me parece mucho tenemos la sierra carpintero tenemos el cepillo vale que sería para zapillar la madera y demás el serrucho el nivel de aire burbuja vale el martillo hay que explicar mucho de esto la plomada que nos sirve para ver niveles verticales de acuerdo se pone un plomo un hilo y una placa y básicamente dejamos caer el plomo y nos marcaría las las líneas verticales el plomo va en un extremo y de y un poquito se suele colocar a ojo no bueno muy bien la barra de pata de cabra para levantar clavos por ejemplo el serrucho de vaciar o de calar el hacha de encofrado la maza de acuerdo y bueno dice herramientas y útiles para construcción de fábrica ladrillo no pues tenemos la paleta que ya hemos hablado varias veces de ella de acuerdo que es una herramienta de mano que recoge parte de la mezcla de arena y cemento vale y la extendemos luego pues en donde queramos suelen tener forma así como de triángulo es es como coger trozos de pastel tenemos el cordel tenemos la cercha es una regla de madera de un metro de acuerdo donde van marcadas las hiladas vale es decir la medida de cada hilada son bastante útiles el nivel esto sería un nivel que nos marcaría verticales y horizontales tenemos las miras que antiguamente eran de madera y hoy en día son de hierro a ley son renglones de 2,5 a 3 metros de largo y 6 x 6 de ancho bueno y tienen que estar perfectamente plomadas se sujetan por riostras en su parte inferior vale otra vez la plomada que también se usa el perico que es muy parecido a la plomada vale que consiste en una pequeña plomada pero tiene tiene la píndola de cobre o metal a una cuerda vale y que se usa para comprobar si están a nivel los los niveles de los ladrillos vale es decir se sujeta junto a los ladrillos a ver si están verticalmente vale y el jaguero que básicamente nos serviría para comprobar del tema de las viajas vale y bueno para enfoscar pues nada tenemos la talocha el pretras la lana la llana de acero inoxidable vale la tabla de clavos arda vale para arrancar el enfocado la llana de fieltro y un agitador pues para hacer la mezcla y por último tenemos las herramientas y útiles para poner en obra los bloques no pues de cepillo el agitador la sierra de huidia y se pensaba que el perico era otra cosa pero que alivio saber que querrían mirar si estaba recta las paredes ya te digo ya te digo yo pensaba también que se iban a dedicar a hacer otra cosa pero son gente trabajadora y eso es importante el martillo de goma el partido de nylon toda la vida para golpear los bloques no golpearlo con una maza de metal y las paletas centrales de distintas anchuras también tenemos pues nada pues las herramientas útiles para los alicatados pues nada podemos medir que tenemos la regla guía y demás cordones de goma tendremos separadores y demás el de preparación de los azulejos que lo que hemos dicho es se marcaban con un cortador de vidrio demás vale en los alicates y todo esto para sentar y pegar el mortero y el adhesivo vale que ya los hemos estado comentando y para las juntas no en las juntas la lo que sería el mortero el adhesivo el mortero de juntas y demás vale y además del flotador de goma para retirar este exceso de forma diagonal y bueno como conclusión del tema dice este tema completa el estudio los materiales de construcción analizando las principales técnicas básicas de albañilería empleada en la cimentación el encofrado la obra de fábrica con ladrillos y bloques cuarnecidos y alicatados vale después también hemos estado hablando los aislantes hemos estado hablando los interiores y tal hice y en la segunda parte del tema es estudiar las herramientas y útiles característicos del trabajo con materiales de construcción que ya hemos estado hablando también de ellos en la película así que bueno con esto terminamos el tema número 35 y nada vamos a despedirnos para la gente youtube muchas gracias por haber estado aquí espero que este directo este vídeo os haya parecido interesante hoy hemos estado hablando de las técnicas de construcción que también es una industria muy importante sobre todo aquí en españa estáis en otro país pues podéis entender que también es una industria que obviamente está distribuida por todo el mundo y además es una de las industrias más antiguas y más importantes existen y que básicamente explican la historia de la tecnología en la sociedad así que bueno nada si os ha gustado el vídeo por favor darle like compartir suscribiros al canal recordad que tenéis diversas listas de reproducción para prepararos más cosas de tecnología en esta preparación para el temario de oposiciones de secundaria de tecnología y bueno que deciros muchas gracias y bueno